El 19 de septiembre se celebra a San Genaro, que vivió en el tiempo en que el imperio romano perseguía a los cristianos, por lo que fue capturado y decapitado. Algunos de sus discípulos recogieron un poco de su sangre y la guardaron como reliquia. Su sangre se conserva en Nápoles, en un recipiente de vidrio transparente del tamaño de una pera, y año con año, desde hace 400 años es parte de un milagro que no han podido explicar ni sabios, ni estudiosos o investigadores. Durante todo el año, todos pueden ver la sangre seca y de un color oscuro. Pero cada año, en la fiesta de San Genaro, un sacerdote coloca el relicario de vidrio frente a un cofre donde se conserva la cabeza del santo mientras todos hacen oración, y de un momento a otro sucede el milagro. La sangre que estaba sólida, seca y negruzca, se vuelve líquida y rojiza y crece de tamaño dentro del relicario donde está. La ciudad de Nápoles le tiene un gran cariño, porque los ha librado varias veces de las erupciones del volcán Vesubio. En 1631, millones de toneladas de lava se dirigían a la ciudad, pero el obispo tomó la reliquia, salió en procesión con ella, y la lava se desvió, por lo que la ciudad se salvó.